Estamos presentando a ustedes los medios la captura de cuatro personas quienes se encuentran por el delito de remuneración por actos sexuales y eróticos que está regulado en el Código Penal en el 169-A. Hemos procedido así en coordinación con la Fiscalía General de la República a la detención de estas cuatro personas quienes son. Alejandro Maximiliano González Jiménez, quienes todos conocen como El Gordo Max, de 46 años. Luis Alonso Marroquín Pineda, de 58 años. Ernesto José Denis Regalado Sullivan, de 53 años. Y Salvador Enrique García Arevalo, de 50 años de edad. Los delitos, como les he mencionado, que se le imputan son de pagar por mantener relaciones sexuales con jóvenes. En este caso, menores de edad. Esto es duro, muy duro. Y yo confío en Dios, en la justicia. Yo aquí estoy presente. Yo soy un ciudadano normal, común y corriente. Que he trabajado por muchas cosas en este país y yo le agradezco a la gente que me cree y no me cree. Con respecto a la acusación no voy a decir nada porque puede ser en contra o no sé, no sé. Y yo no, prefiero no hablar de eso. Solo me declaro inocente. Estoy bien inocente porque yo no, o sea, yo me he sentido un poco delincuente. Yo no, prefiero no hablar de eso.